¿A dónde vas? ¡Mariel! Estamos aquí en los todos del acuario, a la piscina de Mariel. ¿Dónde vas, Mariel? ¿Eh? ¡Ay! ¿Tenemos a David? ¿Dónde, David? ¿Qué haces? ¿No vas a pisar, eh, tiramos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? mirá, Mariel. Mariel, Mariel. ¡Mariel! ¡Mariel! ¿Vas? ¡Mariel! ¿Qué haces, Mariel? ¿Eh? A despararme ¿Adónde? Abajo ¿Abajo de dónde? De esta cabeza Saludos a la cámara, por favor ¿Hola? Hola ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ahí, Mariel? ¿Quedaos ahí? ¿Quedaos ahí? ¿Quedaos ahí? ¿Ahí? ¿No? ¿Qué? ¿Ahí? ¿endi? ¿No? ¡Gracias! Ustedes lo pueden ver, se llama David ¡Fuerte, David! ¡Fuerte, dale! ¡Más fuerte! ¡Fuerte, wind receiving! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, David!